Bueno, los técnicos que estamos instalando en la calle, ya desde el vamos, estábamos en condiciones muy precarias. O sea, tenemos que salir a la calle con la mayoría con nuestros vehículos, cumplir jornadas largas para poder llegar a un básico aceptable. Nos obligan a estar solos, a salir solos con los riesgos que eso lleva. No tenemos todos los elementos de seguridad, pero a eso se suma la crisis de la pandemia, que a los sectores como los nuestros nos precariza aún más. O sea, no tenemos los elementos ni siquiera de higiene y seguridad que corresponden. Estamos bajo el sindicato de la UOCRA, digamos, nos tratan como trabajadores de segunda, porque la mayoría de nuestros compañeros, o una gran parte de nuestros compañeros que están en planta permanente, son del gremio FOETRA. Y bueno, en ese sentido, FOETRA tampoco se hace cargo de los trabajadores subcontratados. Y bueno, nuestro reclamo también se basa en que todos somos trabajadores, hacemos las mismas tareas, tenemos que estar bajo un mismo convenio y un mismo sindicato. Las condiciones con el coronavirus se incrementaron, se precarizaron, no nos da la empresa alcohol en gel, no nos dan barbijo, no nos dan guantes, nos obligan a hacer las instalaciones, porque si tenemos familia en riesgo que tenemos que cuidar, no cobramos. Nosotros sabemos que somos trabajadores que hacemos un servicio esencial. La comunidad, más en esta situación, necesita de internet. Nuestros hijos y todos para estudiar, para trabajar, necesitan del acceso a internet. Nosotros sabemos que somos un bien esencial, pero también las condiciones en las cuales laburamos nos ponen en riesgo, no solo a nosotros, a nuestra familia, sino también a los mismos clientes. Por eso exigimos que sean condiciones que tengan la seguridad para todos.